16 horas 15 minutos, nuestro móvil de exteriores llegó hasta la intersección de la autovía 17 de octubre y calle Filipo, lugar donde se produjo una fuerte e impactante colisión con posterior vuelco de uno de los rodados involucrados. Les contamos a ustedes que se trata en principio de un automóvil Chevrolet de Vectra, el cual según algunos testigos que se encontraban en este lugar, esta información no podemos todavía confirmarla, venía siendo seguido por personal policial desde el barrio San Benito y posteriormente al llegar a esta intersección impactó de manera violenta con una camioneta Fiat Cubo de color azul que tuvo su impacto en la parte trasera izquierda, lugar donde recibió justamente el fuerte golpe y posteriormente el vehículo Chevrolet terminó volcando varios metros después del lugar del impacto. Se calcula que aproximadamente unos 30 metros del lugar de la colisión terminó este rodado con las cuatro ruedas hacia arriba completamente destruido con varias partes dispersas a lo largo de estos metros en los cuales, bueno, posteriormente empezó a trabajar personal policial en principio. Se solicitó también la presencia de un móvil de la unidad de bomberos para poder rescatar a la persona que había quedado en el interior del vehículo Chevrolet Vectra patente J.O.F. 482. Vamos a contarles a ustedes que al menos dos personas fueron derivadas al hospital regional en ambulancias que llegaron inmediatamente hasta este lugar. Ven también ustedes una gran cantidad de vecinos y curiosos que de alguna manera también están en este lugar presenciando lo que fue esta violenta colisión con posterior vuelco de uno de los rodados involucrados. Trabaja también en este lugar personal de la División Tránsito Policial quienes están controlando el tránsito, desviándolo hacia las arterias aledañas para evitar mayores complicaciones a las que hay ya en este lugar para realizar las pericias correspondientes. Se desconoce hasta el momento el estado de salud de la persona que fue trasladada, la que circulaba en el automóvil de color blanco que ven ustedes. Se terminó también con el baúl abierto, gran cantidad de diarios que aparentemente contenía en su interior este rodado dispersos por la cinta asfáltica. Bueno, todas sus partes también dispersas, daños importantes en los dos vehículos que se vieron involucrados en este fuerte accidente de tránsito que se produce en la Autovía 17 de Octubre. Afortunadamente, y diríamos casi milagrosamente, no hubo mayor cantidad de rodados involucrados teniendo en cuenta que sábado a la tarde hay gran cantidad de circulación vehicular por este sector lo que de alguna manera podría haber terminado en un hecho aún peor por las características que tuvo esta fuerte colisión y posterior vuelco. Estas son las imágenes de un nuevo accidente de tránsito que estamos compartiendo con ustedes. Autovía 17 de Octubre y Filipo, el escenario de este fuerte siniestro vial. Al menos dos personas que resultaron con lesiones y también la participación de la unidad de bomberos que debió hacerse presente en este lugar.